Música Hola yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este canal, a este nuevo video donde vamos a hablar de la gama de tonos morados de los labiales de Bogue Cosméticos estamos hablando de los Colorísimo y los Color Maniac esto fue un regalo preciosísimo que me envió la marca fueron 54 labiales, yo pregunté en redes sociales y también en un primer video como querían que los mostrara y todas me dijeron que por gamas de colores así que por eso estamos haciendo estos videitos semanales de las gamas de Bogue Cosméticos hoy nos corresponde la gama de tonos morados y obviamente como los anteriores voy a aprovechar para hacerlo en colaboración con una piel morena somos el combo nusita, los colombianos entenderán que significa eso blanco y moreno, espero que se pasen por allí por su canal porque ella también tiene lindos videos, hace videos sobre maquillaje y también hace reseñitas de labiales porque a ella también ha llegado los labiales así que si tú tienes familia, amigas o si tú eres morena pues tienes que pasarte por allí para conocer y ver, darte cuenta como le quedan también los colores que nos mandó Bogue a las morenazas divinas bombones de chocolate vamos a empezar uva real orquídea arándano quiero que sepan que este tiene un leve tornasol no me refiero a partículas que brillan pero si el tono cuando te lo estás aplicando se ve que un poco como que tiene unos subtonos ahí tornasolados lavanda recuerda que de estos colorísimos duración 8 horas el cuerpo trae el color de lo que vas a encontrar por dentro el cuerpo es el color exacto a la barra magenta vino chic a grasa espero que les haya gustado muchísimo este video y que se pasen al canal de Dianita aquí arriba les voy a dejar el canal de Dianita el video de hoy en la parte de abajo te dejo las dos rueditas para que te suscribas a nuestros canales y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad que Dios te bendiga cuídate mucho besitos cuídate mucho